Me escucha entre tus ojos Me olvide de ti para siempre Olvide las cosas entre tú y yo Contigo encontré un refugio que nadie encontré No llores, mi amor Tal vez es mejor que toda la me gací Por tu amor me pediré Cielo que guíe tus pasos y te vaya bien Por tu amor, mi vida entera tendré Que mi corazón dejas herido por tu amor Contigo encontré un refugio que nadie encontré No llores, mi amor Tal vez es mejor que todo acabe en sí Por tu amor me pediré Cielo que guíe tus pasos y te vaya bien Por tu amor, mi vida entera tendré 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 Por tu amor, mi vida entera tendré